Continuamos con más información en esta mañana de la radio, vamos a volver a hablar de deportes, en este caso se corrió una nueva fecha de Paco Kart y allí estuvo participando Máximo Evans Weiss. Vamos a hablar con Alan, su papá que ya está en línea. Alan, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, María, gracias a ustedes por llamar. Alan, bueno, contanos, fue un muy buen fin de semana para Máximo que lo venía esperando. Sí, sí, la verdad que sí, no empezó de la mejor manera, pero bueno, veníamos de dos carreras que no habíamos podido redondear el fin de semana, así que bueno, íbamos con buena expectativa acá a Ciudad de Vito, un circuito que no conocíamos, y bueno, habíamos ido a probar unos días antes y habían dado bien, así que bueno, la idea era tratar de terminar entre los primeros para seguir ahí peleando el campeonato. Bien, contanos, ¿qué fue lo que ocurrió en el comienzo de este fin de semana y cómo termina? Bueno, fuimos el viernes para, como siempre, para probar, porque bueno, Máximo habíamos hecho una sola vez, una sola prueba y bueno, para seguir conociendo el circuito y mejorando. Y bueno, el viernes llegamos y había llovido a la madrugada un montón y estaba la pista literalmente bajo agua, así que bueno, estaban con bombas, con cinco bombas que tiene el circuito. La desagotaron, sí, para las cinco de la tarde no tenía más agua, pero bueno, no se pudo probar, no se pudo girar. Así que bueno, nos quedaba el sábado para probar y arrancamos a la mañana con pruebas libres y venía bien siempre entre los tres de adelante en los mejores tiempos y en una de las tandas, al final de la recta, se le corta el eje y bueno, se queda sin freno al final de la recta, en la parte más rápida del circuito y se despiste y se golpea contra las gomas. Y bueno, ahí se... por suerte a Máximo no le pasa nada, se dola la muñeca nada más, un poco de susto, pero el chasis se golpea mucho, se dobla todo y bueno, nos quedamos sin karting para correr, pero teníamos un karting comprado que íbamos a debutar la próxima fecha, así que bueno, el equipo lo fue a buscar y se trabajó toda la noche, hasta las diez de la noche armándolo y bueno, el domingo se pudo terminar también, ellos vinieron bien temprano y ocho y media, que eran las tandas libres, estaba listo. Así que bueno, la idea era que girara, que se acostumbraba al karting, porque era otro chasis y bueno, por suerte salió todo bien, tuvimos cinco minutos de pruebas libres y ahí más o menos pudo ver Máximo que el karting iba bien y después en clasificación anduvo bien, quedó cuarto, después por un recargo al tercero que había hecho el tiempo, porque fue el último ganador, quedó tercero él y bueno, podía largar la primera serie en primera fila en el segundo lugar. Así que bueno, largó la serie, quedó en punta y la ganó bastante bien. Y bueno, después ya para la final se ajustaron algunas cosas para mejorar el karting y bueno, también la largó bien y bueno, quedó segundo, después pudo pasarlo y bueno, pudo ganar. No fue fácil porque tenía el segundo, lo tuvo toda la carrera menos de un segundo pero lo pudo aguantar y bueno, redondearon un fin de semana que había empezado complicado pero bueno, terminó bien. Bueno, y con el alivio de que venían ya tratando de tirarse lo más adelante posible no se les estaba dando la oportunidad, digo, más allá de todo lo que les pasó lograron el lugar que estaban buscando. Sí, 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 porque están en campeonato pero los otros tres que vienen peleando también venían también muy firmes y bueno, las otras últimas dos carreras en una se tocó y quedó séptimo y venían muy bien en Buenos Aires con el karting muy firme pero bueno, tuvo un recargo porque en la serie largó entre los últimos la final y bueno, llegó tercero pero los otros chicos llegaron primero y segundo y bueno, se nos estaba complicando un poquito el tema del campeonato pero bueno, ahora con esto recuperó la punta y un poco más tranquilos. Bien, bueno, ¿cómo sigue? ¿Cuándo y dónde es la próxima? Y la próxima es en agosto en Zárate que bueno, ese es un circuito que Máximo como ya ha probado ese es el circuito que mejor le cae así que bueno, ahora con el karting nuevo que anduvo bien la idea es ir a girar también para para corregir alguna cosita pero creo que vamos a andar bien porque ya es un karting que nació bien porque sin casi probar lo tiramos a pista y es un karting rápido. Bien, bueno, ojalá se sigan dando los resultados y se pueda seguir siendo protagonista, ¿no? que es lo que un poco se busca y es el premio a todo un esfuerzo enorme que se hace para estar presente en cada competencia. Sí, 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 el esfuerzo es grande y bueno, uno va a competir pero bueno, cuando ya está que se puede pelear la verdad que ya después si uno trata de terminar adelante si no, no se viene muy contento pero bueno, son carreras hay que correrlas y bueno Bien, bueno, seguramente se va a dar lo importante es que puedan seguir participando que es un poco esto de mantenerse en competencia lo que hace que también se vaya mejorando, ¿no? Sí, tal cual, tal cual el poder también estar peleando y que sean todos parejos también obliga a Máximo al equipo a todos a tratar de mantener el nivel Bien Alan, te agradecemos como siempre por toda la información las felicitaciones para Máximo para toda la gente que lo acompaña y estaremos en contacto luego de la próxima Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia Que tengas buen día Hasta luego Igualmente Alan Evans-Weiss Evans-Weiss Ahí está Es el papá de Máximo Triunfo para él luego de un fin de semana que arrancó bastante complicado pero que finalmente cerró de días